la no me digas no me digas que me hago la chulita porque tú antes la ha dicho al niño que es claro que no me has preguntado porque como me he comprado mi skin porque no me jodas aron 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 vale eso es hacerte el chulo vale eso es hacerte el chulo No, 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 Aaron, Aaron, ¿no que no te gustaba jugar con desconocidos? Que era muy aburrido. ¡Aron, sí! ¿Y vosotros qué sabréis? ¿Qué has pesado con mierda? ¡Eh! ¡No te calles! ¡Eso es nada! ¡No te has insultado! ¡No te has insultado con otro tío! Porque se me está buggeando. Si no te diría cuatro cosas que te quedarías con la cara abierta, chaval. Se ha dicho la cara, Aaron, ¿no? Las dientes. ¡Mamá! ¡Hola! 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 ¡Qué mamá! ¿Ah, sí? Sí. ¿Puedes que me quedas chicas? Era Joey, no vi ninguna empresa. Es que sí. Es un nene pequeño. ¿Qué mamá? ¡Sí! Casi dame, dame, dame. Claro, lo que Aaron te diga. O sea, si Aaron te dice que me pegues, pégame. para coño hola lo siento por la molestad no quería molestar para lo siento por molestar dice que uno que no lo pone lo estaba diciendo el niño una chica vale 10.000 suscriptores en 5 segundos ¿Por qué no tienes una pistola? Yo tengo una pistola Tenemos a alguien y me lo matará el caos ¿Eres niño o niño? Lo he matado yo, pringao Tú, número 2 Hola, soy el hermano mayor Lo siento por las molestias No quería molestar, ¿vale? Es que es un poquito... No sabe tocar, ¿vale? Bueno, adiós Lo siento por las molestias Ay, vale, perdón A ver, lo voy a matar ¿Dónde corres? Venga, muerto ¿Qué lo quiere? ¿A quién le ha dicho? Callate Yo no le he dicho a nadie No, la niña o el niño, no sé qué es Es una niña ¡Una niña! ¿Has dicho? Es que iba a decir niña, es un niño, perdón Es que he dicho, ah, muy bien Una niña Ya, porque yo le he dicho a una niña sin querer Tío A ver, a ver, tu niño, no sé cómo te llamas Eh, Lucae Se llama Luca, qué gilipollas Hola, ¿alguien me escucha? No, no te escucha nadie Tío, Ari, eres muy gordo Ya estás Es que es un niño pequeño Pobrecito No, 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 joder Ayuda Ay, venga, cuérame, cuérame Cuérame Ahora sí Cuérame Cúrame Cúrame Que me cúrame Acállate, coño Cúrame Al final de mi tío, eh Cúrame Qué pesado Cúrame Tío ¿Qué es el cielo? Cúrame Qué pesado, tío, eh Qué pesado, cuando te calles No, tú Es que eres muy pesado Cúrame 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 Me mu... Me mu... es porque la caja de la mía que murió espérate voy a cogerle las placas este tonto que si no tío pero no tengo un huevo que está hablando porque no entiendo lo que dice que es un huevo que tiene pues si quieres un huevo que te lo pides a tu padre pero no me vengas aquí que es un huevo que me por qué no lo voy a poner bueno porque tengo tampoco habido y porque yo también no es porque no se le ha quitado que no puedo curarme estoy en el helicóptero no lo entiende que conozco yo gilipuchis que es tonto que que es tonto que que es tonto que lleva una monta es una monta tormenta que la vida yo sé que tiene 5 años vale y es pequeño pero te lo juro que a esto lo pondría tonto que está arriba perdón perdón y un poco si no 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 si si te quiero te quiero mucho esta mixto hay gente que soy uno bueno tienes algo trabajo vale ahora mata el otro mata el otro que está bueno no sé dónde está en realidad si tienes la exótica es mía porque yo tenía uno que hay otro madre 6 millones de dólares hay un truto que te llevas tu vida con los zombis y todo no no se me está no falta uno falta un soldado falta un soldado ay que cabrón alguien me ha cogido donde esto lo tendrá no 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 que no 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 es la tuya esta es la tuya cuidado hay una tormenta ahora abajo creo que era esta eh, pero bueno da igual joder el carro, cabrón que bueno que eres el niño no se ha salido el niño ha salido el niño ha salido muerto no cojas las demás calculaciones te lo juro que no ganaría porque estás tú es que me habías dicho que era la otra me has cogido la munición blanca tío ya me la estás dando eh vale tonto, no la necesito para nada pues ya está pero thank you te la has cogido? yo tengo mira a ver pues cállate porque a mi me monta ah ya está me voy tú que has dicho? nada el caos a ver que eres tú a ver a ver espérate que eres mucha vida ya a ver blanda 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 gracias eh hay otro y otro bueno porque hay otro cuidado cuanta mierda cuidado estamos en el punto ah vale estaban cogiendo hay munición verde y munición que no la necesito para nada porque tengo las dos a tope ya yo quiero munición blanca yo quiero un helado no quiero un helado pues te lo compras ya tengo yo lo tengo madre mía quedan los últimos cinco chicos tiro el radar eh que has dicho? nada vale aquí no hay nadie en este punto amarillo verdad aquí estamos a salvo en teoría yo estoy conectado con las chicas cuidado no esas casas seguramente ahora mismo yo de tiro no 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 ya se salieron y mejor tío que adivio loco no 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 que no 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 se madre mía no veo no ¿Por qué no le doy ni de cu... ¡Le he dao! ¡Le he dao! ¡Le he dao! ¡Le he dao! ¡Están allí los dos, Ari y Ari! ¡Están allí los dos! ¡Estoy yo! ¡Tengo policía en plantas! ¡Aos, a ver si lo matas! ¡No veo a nadie! ¡Vamos, lo ha matado! ¡Es que es el puto amo! ¡Qué carajo! ¡Uuuh, güey! ¡Plan again! ¡Plan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!